Continuamos con el Tribunal de la Tarde, Carlos Mendieta, Vicepresidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno, está con nosotros. Carlos, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Elvis y Marcelino, dos gratos amigos y de verdad agradecerle nuevamente por su invitación. Sí, Carlos, háblame de tu visión, de la visión de ustedes con relación a un debate que está ahora mismo en el tapete sobre el tema de una cuota de juventud en los partidos políticos. José Ramón Peralta en estos días ha estado vertiendo unas declaraciones en esa dirección y ha habido varios grupos de jóvenes que hacen actividad política, que han estado visitando el Congreso demandando que se le dé un espacio a los jóvenes con relación a las demás generaciones que tienen prácticamente el sistema político dominicano al borde del colapso. Entonces, como que de manera natural habría que ceder y abrir un espacio a los jóvenes en los partidos. ¿Cuál es la posición tuya con relación a este tema? Por supuesto, mira, nosotros somos parte de esa misma coalición que tú mencionas, hemos coincidido los jóvenes de los principales partidos políticos, creo que vamos a estar todos los jóvenes de los diversos partidos políticos del sistema dominicano, sistema electoral y partidario, y hemos coincidido en una serie de propuestas. Esa es, vamos a decir, que la punta de lanza dentro del debate también participativo, aunque hay otras propuestas, pero el hecho de que la juventud haya venido participando y digamos que no sienta una representación dentro de las organizaciones partidarias, hemos propuesto un 25% de esas candidaturas que se establezcan por ley. Porque realmente en algunas organizaciones políticas, como es el caso nuestro, el PRM y tal vez el mismo PRD, que tienen en sus estatutos una condición de un 25% para los jóvenes o liderazgos emergentes en esas organizaciones, no menos cierto es que en otras organizaciones ese hecho no se da, como es el caso del PLD y otros partidos también del sistema. No existen esas condiciones y aunque estén establecidas por una cuota interna de sus estatutos, realmente lo que andamos buscando es que se establezca por ley, porque tendrá un alcance de obligatoriedad en el cumplimiento de la misma por todas las organizaciones políticas. Y esto se debe también a que en la sociedad dominicana, como país, como engolomerado, como sociedad, nosotros tenemos más de un 60% de la población que es joven. Y si en esos espacios de poder no hay una visión conceptual etaria, y representativa de ese segmento que lo establece la Constitución de la República, pues no menos cierto es que no va a haber una claridad, una sinceridad en el diseño, en el esquema de las políticas públicas transversales que afectan de manera directa a esta población, a este segmento poblacional del país. No estamos reclamando algo inalcanzable, creo que lo que andamos buscando es un aporte, una renovación constante, y este 25% también de las candidaturas va acompañado a que este 25% también forme parte de la renovación interna de los partidos. O sea, que este 25% también esté quematizado en los diversos organismos internos de los partidos. En el caso del PRM existe una participación importante en la comisión política. Y se cumple. Se cumple en un alto porcentaje. No te puedo decir que con exactitud llegue al 25% de la totalidad, pero se cumple una cuota dentro de esos organismos. Pero queremos que sea por ley, para que eso obligue a las instituciones democráticas, en este caso los partidos políticos, a renovarse de forma constante y a que tengan una vigencia y una conexión social con la sociedad dominicana que hoy en día pide cambios, pide transformaciones y pide una mayor conexión e integración, una sinergia entre el político que va a legislar, que va a proponer, que va a ejecutar o que va a una función pública, esté conectado con esas necesidades latentes de la sociedad dominicana, en este caso, de la juventud. Usted mencionó la palabra obligación. Y eso es como una imposición. ¿No sería mejor que los jóvenes se ganen su espacio dentro de los partidos y pudiera exceder un 25%? Sí, por supuesto. Un 30 o un 35% porque se lo ganen, no que se lo reserven. Mira, yo estoy de acuerdo con que los jóvenes se ganen su espacio. De hecho, muchos jóvenes se han ganado espacio en los partidos políticos. El problema ha sido en que en el sistema, hay un problema sistémico de incumplimiento dentro de muchos partidos o en las cúpulas que estén dirigiendo en ese momento los partidos políticos, no estoy señalando a ninguna, pero en muchos casos se da de que jóvenes consiguen, por su esfuerzo, por sus méritos, por su sacrificio, consiguen realmente estos eslabones, estos espacios y luego, entonces, no se llevan. Se lo quitan. Se lo quitan, se lo arrebatan y no hay incumplimiento de hechos. Por lo tanto, la ley lo que viene a resolver es un problema de garantía, de garantía para aquellos jóvenes que se han ganado ese espacio. Que la negociación y que la cúpula vayan a hacer sean fuera de ese distrito. Exactamente. Ese es un logro que yo entiendo que pudiéramos conseguir como sociedad de que este segmento tan importante pueda conseguir con una garantía de ley estos espacios. No menos cierto, o sea, ahora mismo en el sistema las figuras más preponderantes a nivel político, en el caso de la Cámara de Diputados, de los senadores, en el orden de lo municipal, son los jóvenes. Cuando usted busca figuras como alcaldes, usted piensa en David Collado, usted piensa en Kelvin Cruz, usted piensa en Albert Martínez, un muchachito de 23 años, exacto, de Villa Tapia, usted piensa en esas figuras, usted piensa en Osvaldo, en Jaina, que es un joven también, treinta y tantos años creo que tiene, no sé si llega a cuarenta años, son las figuras que hoy en día están dando el rostro. Y usted se va a la Cámara de Diputados, pues entonces usted se encuentra una Farid de Raful, usted se encuentra una Karen, Ricardo, Fadur, Ibaña Rivera, usted se encuentra Gloria Reyes, y bueno, toda esa Cámara de Jóvenes de Diversos Partidos Políticos son los que le han inyectado dinamismo a esos organismos. Usted se va también, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos el senador más joven del país, que es Osignacio Paliza, con propuestas innovadoras constantemente para diversos sectores. Y bueno, lo que andamos buscando es inyectarle una renovación al sistema de partidos políticos, ante el reclamo también de la sociedad que anda buscando caras frescas, una renovación, un cambio, y eso es lo que perseguimos. Carlos, yo quería preguntarte esto, porque en este tema es muy importante. Tú sabes que muchas veces nosotros los jóvenes vivimos demandando estas cosas, y estamos totalmente de acuerdo como generación con todo lo que ustedes están haciendo. Ahora, hay muchas veces que decimos, no, que necesitamos una renovación y necesitamos jóvenes. Pero, ¿qué ocurre? Que no necesariamente, por el hecho de ser jóvenes, quieren decir que tengan el compromiso, la visión y la responsabilidad para asumir esos espacios también en política. Y en eso hay que estar claros. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que pertenecen a los partidos políticos que están empujando con ganas de abrirse ese espacio, pero están hechos bajo el mismo molde que los liderazgos que nos han antecedido y que han cometido muchísimos errores. Entonces, por ejemplo, esos jóvenes tienen más hambre de enriquecerse de manera ilícita y rápida porque tienen un chip, tienen un molde. Entonces, tenemos que diferenciar. Sí, debemos pelear una cuota. Ahora, en ese 25% no puede llegar simplemente por el hecho de ser joven cualquier joven. No, ahí debe haber un filtro, que sea por un tema de meritocracia, que usted ha hecho, cuál ha sido su conducta donde usted ha estado, que sus compañeros de trabajo, de universidad, puedan avalar esa conducta que le permita a usted ir o sea al Congreso. Y lo mismo no solo para los jóvenes, sino para todos los actores que quieran ser políticos, que nosotros terminemos con esa vaina de que un tipo que es gasero, que es rifero, y no por denostar, no importa lo que usted haga. Ahora, el mérito principal no puede ser ese, que usted tiene dinero. Y cuando va a ver, ¿pero qué más ha hecho este tipo? No, nada, que tiene dinero. Y ya por eso él le cogió con su diputado y es diputado. Y cuando llega a la Cámara hay que darle un curso para que él sepa lo que hace un legislador. Eso no puede ser. Mira, esta comisión también ha previsto eso. Y evidentemente dentro de los méritos que debe tener una persona, un joven en este caso, que debe ir escalando y que debe ser esa organización, ese partido también, dentro de ese concurso y esa competencia democrática interna, esos jóvenes tendrán que demostrar cuáles son sus condiciones, sus cualidades, sus propuestas y convencer también a un electorado. Porque no significa un pase automático de que un joven esté en una boleta electoral y salga evidentemente electo hacia el Congreso o hacia cualquiera de las otras elecciones municipales y demás. Pero también nosotros hemos recomendado de que de los fondos partidarios, dentro de este consenso que hemos logrado, se destine por lo menos un 25% también a la formación política. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los partidos políticos han desmontado sus escuelas de formación política y que nosotros queremos que se vuelva a impulsar realmente con fondos y que se canalicen realmente y que formen el político en la función pública, en, vamos a decir, especialidades del orden legislativo, del orden municipal, de la gerencia, administración pública, de la gestión del Estado y de diversas áreas especializadas que amerita realmente de que los jóvenes cuando lleguen a ocupar también esas posiciones dentro del Estado Dominicano puedan realmente legislar o fiscalizar o proponer con una base formativa. Tendríamos nosotros que realmente diseñar esquemas internos también dentro de los partidos políticos para lograr sacar lo mejor, lo mejor de esa juventud que vaya a representar en esas boletas electorales y que se garantice que esa juventud no llegue viciada, no llegue con esa cultura anquilosada, caudillista, retrógrada, de involuciones, realmente que hoy a gritos pide esta sociedad, como tú y yo hablábamos ahorita, con esta marcha verde que la gente realmente ha puesto de moda y que ha acusado y que ha exigido realmente una renovación en el sistema político sacando de paso la corrupción y la impunidad. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a esperar entonces que sea una ley que... Agradecerle a usted de que este proceso de ley realmente venga a aportar y que exista realmente una renovación en el sistema y todo el naviaje político. Gracias, Carlos. Gracias a usted. Nos vamos a una pausa para entonces retornar de inmediato con la audiencia de hoy. No se la pierdan. Estará muy interesante. Con nosotros estará el doctor Tomás Castro Monegro.